de la semana en vivo de Cable Noticias, nuestro último bloque para hablar de este tema que tristemente se volvió normal en Colombia y es que todo usuario cuando llega de pronto en una situación de una cura de alto costo, un tratamiento de alto costo, requiere necesariamente una asesoría legal porque muchas veces es la tutela la que le permite acceder o al servicio o al medicamento y hay pacientes de, por ejemplo, cáncer, casos muy conocidos que han salido de los medios de comunicación que tienen que estar mes por mes con el abogado poniéndole a diferentes tutelas hasta que le dan los tratamientos. Hermana, ¿esto qué tanto pasa? El tema de los abogados y, por ejemplo, ¿cuánto cuesta un abogado para poner tutelas de servicio? Eso depende, depende de los abogados, pero pueden estar de 100 mil pesos a un millón de pesos, dependiendo de dónde se llegue. Por una tutela. Pero lo grave de esto es que las EPS ni siquiera están ofreciendo la tutela y hay gente que pone hasta 15 desacatos y desacatos y desacatos. ¿En diferentes juzgados? Sí. ¿Como Petro? El desacato es después de la tutela, ¿no? Ya. Como no me cumplieron la tutela, yo pongo el desacato. Pero resulta que las EPS hacen caso mismo y le dicen a la gente vaya ponga tutela. O sea, precisamente es un problema gravísimo que tenemos que tratar y que estamos tratando con los entes de control, ¿sí? Porque entonces ya nos vamos a quedar sin ninguna arma. Los pacientes ya no tenemos muchas armas. Hay pacientes que han puesto las tutelas y las EPS, muchas EPS no la obedecen. Tranquilamente no la obedecen. Entonces, pues ya ni la tutela siquiera está sirviendo. Que eso es muy grave porque antes la tutela servía. Claro. Realmente cumplía la función que debe cumplir. Y yo pienso, ¿por qué si yo tengo una obligación, por qué tenemos que estar obligando para que cumplan? Forzando, ¿no? Forzando a la gente. Y es mes por mes. Usted pone una queja a la supersalud este mes. Llaman al paciente y le dan al mes siguiente la misma cosa. Entonces, eso es totalmente desgastante. Senador, ¿cómo hacer en un sistema de pronto de otro país donde obviamente no hay tutelas para no tener que llegar a ese tema? Porque es que ya los pacientes de alto costo se acostumbraron y se volvió parte del día a día. O sea, yo creo que estamos en una crisis muy profunda. Esto, insisto, este fue un árbol que nació torcido. Pero esto se ha ido volviendo una crisis que se complica. Entonces, cada vez oímos a la hermana Mariana decir, es cierto, ya las tutelas no funcionan porque entonces va apareciendo como una cosa de cara dura. Bueno, sí, ¿qué? Esa es la ley, pero ¿y qué? Yo no la cumplo, ¿sí? Y uno empieza a mirar y por todas partes, lo comentábamos de pronto hace un instante que el sistema está funcionando tan mal que casi que ser honrado dentro del sistema empieza a volverse como un sinónimo de ser idiota. ¿Han visto? Sí, porque, claro, también han entrado en crisis las propias EPS y yo no voy a decir que no. O sea, porque la cosa no está funcionando, va a llegar a un punto en que no le termina funcionando a nadie. Sí, porque todo está, digamos, la concepción no funciona. Esto necesita un cambio de fondo. Esto no es de paños de agua tibia, porque los hechos nos demuestran que no. Y con esta advertencia, desempleo en las principales ciudades al 14%. Esta crisis económica que se nos está viniendo le va a pegar un golpe al sistema. Bárbaro, porque va a aumentar, va a... Pues los enfermos. Claro. Y no, no solo eso, sino que va. Menos personas en el contributivo porque van a perder sus empleos y más necesidades en el subsidiado precisamente porque han perdido sus empleos. O sea que esto no tiende a mejorarse, sino a agravarse. Bueno, vamos con la última parte. Asemi, ¿cómo ve el tema de las tutelas? Porque eso es un tema que de alguna manera les toca abrir todos los días. ¿Cómo subsanar eso? ¿Cómo paliarlo, por lo menos? Bueno, la tutela es un excelente mecanismo de defensa del ciudadano. Nos parece bien que existan las tutelas. Y deben cumplirse. Ahora, lo que pasa es que hay 100 mil tutelas al año. Frente a 500 millones de actividades. Es decir, hay un 0.003 tutelas por actividad. Y también las podemos medir por población. No son... Es decir, son muchas cuando uno ve el número absoluto. Pero el número relativo no son tantas. Ahora, a mí me gusta la tutela. Ese es un mecanismo importante, repito. Pero también hay muchos abusos de tutela. Hermana, usted que está en el medio de las asociaciones de pacientes, a mí me han contado que hay varias asociaciones de pacientes que pagan los abogados. Que ahí hay un círculo entre la asociación de pacientes, abogados... Es que si no pagan a abogados, no le ponen la tutela. ¿Cómo es eso? Eso sería interesante. Es que para hacer una tutela no necesitamos abogados. Yo ya hago desacatos y hago tutelas. Pero les ofrecen los abogados. No, no tenemos... Por lo menos yo tengo... Somos 152 asociaciones de pacientes de Colombia. No tenemos abogados ni el cuentico de... Puede que usted no, pero hay otras que sí. Muchos de nosotros no. Muchos de nosotros hacemos las tutelas. ¿Usted no lo hace? Nosotros mismos las hacemos. Hemos aprendido, precisamente, para no darle esa oportunidad a muchos abogados de que abusen del dolor de las personas. Porque es un abuso del dolor de la persona. Bueno, pero déjeme preguntarle algo a un televidente que también tiene razón. De pronto son poquitas en proporción. Pero esas poquitas son muchas de alto costo. Es decir, pacientes de cáncer, entonces... No, es que todo el sistema colombiano lo estamos orientando hacia el alto costo. A los medicamentos... Porque no hay prevención, no hay prevención. ...biotecnológicos. El país se está moviendo hacia eso, hacia atender el alto costo. El 10% de todos los afiliados de las EPS cuestan el 85% del costo. Y para el resto, para el resto, que son 45 millones de colombianos, queda un 10%. Pero yo quiero volver a... Por primera vez estoy de acuerdo con el senador Robledo en algo que acaba de decir, pues. Y es que la crisis fiscal del país es muy seria. Y la gente como que no lo ha tomado así. Yo creo que el año entrante va a ser un año durísimo. Y este también, para el sistema de salud especialmente. Lo que queda del año, sí. Pero el año entrante va a ser duro, primero porque la crisis fiscal va a continuar, posiblemente se va a ahondar. En segundo lugar, porque tenemos la expectativa de la ley estatutaria, que abre todas las compuertas, que dice, señores, ahora no existe ya el POS ni el no POS, sino que todas las tecnologías... Una sola bolsa. ...procedimiento, una sola bolsa, entran. Porque somos un país rico, dirán. No, somos un país pobre y cada vez más pobre. Por eso es que no debía haber ganancia de las EPS, porque la plata no sobra. Es que, esa es la contradicción, doctor Arias, porque usted pone el énfasis en que no hay plata. Pero, y porque hay ganancia para las EPS, si es que sobran. Yo repito, usted puede tener un sistema donde no haya ganancia para el administrador, sino que se le paga la administración, pero no la ganancia. Esa es la incoherencia, que es la misma incoherencia del doctor Alejandro Gaviria, que también existe todo el tiempo que no alcanza la plata. Bueno, y si no alcanza la plata, ¿por qué se la sacan al sistema? No, no, pero se la sacan como ganancia. Ese es el tema de enormes costos de transacción e intermediación. Pero se podría mejorar. Sí, por supuesto. El tema de los costos se podría... Parte de la reforma tiene que pasar por eso. Hay que eliminar lo que sobra, lo que no agrega valor, quitarlo y dejar esto más sencillo. Mejor hablar de la reforma, porque aquí todos han hablado de la reforma, y que hay que hacer una reforma estructural, etcétera, etcétera. ¿Para qué es la reforma? Ya lo vimos en el Congreso hace cuatro años. La reforma es para dar un salto enorme hacia atrás, un salto al vacío, para volver a crear un sistema público, un sistema posiblemente muy corrupto, con una gran organización pública. Más que el de ahora sí es casi muy bien. Es imposible, sí. ¿Se volvió al segundo nacional? No, el segundo nacional era bastante bueno. Capricón, que es la expresión de lo que hace el Estado. Capricón, así funciona el Estado, como funcionaba Capricón. Muchos añoran eso. Quieren un sistema público manejado verticalmente desde el Ministerio de Salud, manejando 30 o 40 billones de pesos, repartiendo la platica por todos los departamentos y municipios. Eso sería un desastre para Colombia. Pero bueno, pueden ir al Congreso y de pronto aprueban un sistema público y se apaga la CPS. Yo creo que ya nadie le tiene miedo a... El Congreso no lo aprueban porque allá la representación de las EPS es suficientemente poderosa para que nada se... Yo creo que ya nadie le tiene temor a esas amenazas. O sea, más difícil que la situación actual, yo creo que ninguna. Lo que sí hay que tener claro es, esto no puede continuar así. Aquí hay una quiebra sectorial. Hay que hacer una reforma. Fórmulas para hacer reforma, hay. Sistemas de salud que funcionan mejor que este, por supuesto que hay. Sobre todo que consiguen mejores resultados. Entonces yo creo que lo que hay que llamar es a... No podemos seguir aquí haciendo estas improvisaciones y aquí apagando el incendio todos los días. Hay que buscar una cosa de fondo porque aquí lo que se están perdiendo son vidas humanas en el día a día. Usted preguntaba la tutela. A mí sí me parece que uno no puede poner de denominador el número de veces que respira cada persona para que entonces se vea que es muy poquita la tutela. Son 120.000 ciudadanos. Pero lo grave de eso es que de esos 120.000, el 70% cada año tienen que tutelar por cosas que sí están en el post. Entonces aquí lo que hay es una enorme defraudación porque ya la sociedad pagó una vez y ahora tiene que pagar otra vez. Más el abogado. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Más el abogado. Pues bueno, está tan interesante el tema que les prometo a los cuatro volverlos a invitar más adelante porque hay que seguir insistiendo y sobre todo porque ustedes los televidentes se han dado cuenta de la importancia y a todos ustedes, a sus familias les ha pasado alguna vez un drama enfrentando el sistema de salud. Gracias por estar con nosotros hoy. Arroba Semana en Vivo. Nuestro numeral fue numeral Semana Debate Salud. Mi cuenta personal arroba JH Peláez mañana. Otro debate aquí en Semana en Vivo de Cable Noticias. Feliz noche. Feliz noche.